Cuando no sepas contestar ¿Qué nos pasó? Puedes decirles que el culpable He sido yo A mí no me afecta Lo que la gente piensa Si ya sé que sucedió Cuando a tu ego no le afecte la verdad Y de andar mintiendo no tengas necesidad Porque no puedes negarle a tu mente Que soy tu debilidad Al que pregunte por mí Dile que ya no me quieres Que soy yo el que te busca No eres tú la que se muere Cuando me mires con otra Solo di que no te importa Y que ya no me prefieres Al que pregunte por mí Di que no valía la pena Que en tu vida solo supe Llenarla de problemas No le digas que me extrañas Y que si me da la gana Yo te llamo pa' que vuelvas Al que pregunte por mí Al que pregunte por mí Dile que ya me superaste Aunque nadie te lo crea Ay chiquitita Javier Sazuelta Javier Sazuelta Amonos Al que pregunte por mí Dile que ya no me quieres Que soy yo el que te busca No eres tú la que se muere Cuando me mires con otra Solo di que no te importa Y que ya no me prefieres Al que pregunte por mí Dile que no valía la pena Que en tu vida solo supe Llenarla de problemas No le digas que me extrañas Y que si me da la gana Yo te llamo pa' que vuelvas Al que pregunte por mí Dile que ya me superaste Aunque nadie te lo crea Que no me lo crea Al que pregunte por mí Al que pregunte por mí Porque nunca me esperaba Porque no me垂ta O que no me quita